Un saludo para todos ustedes, yo soy el padre Luis Fernando Restrepo, soy el Vicario Episcopal para la Pastoral en el Obispado Castrense de Colombia y quiero invitarlos para que ustedes entren a la página del Arquidiócesis de Bogotá, a la página del Catolicismo, es www.arquibogota.org.co y ahí pueden ustedes de verdad mirar temas de interés que nos competen a todos aquí como iglesia, como iglesia colombiana, como iglesia aquí en la Arquidiócesis y también temas de interés para nosotros como Obispado Castrense de Colombia, que pertenecemos a esta provincia eclesiástica. Gracias. 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 Gracias.